Sí, realmente tenemos mucha indignación por lo que ha pasado con nuestro compañero. Un hombre de 41 años perdió su vida trabajando arriba de un taxi en manos de la delincuencia y realmente queremos que esto no ocurra más. Esto fue la gota que rebalzó el vaso. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que sabe de lo que sucedió? Bueno, al compañero lo toman aparentemente por acá por la zona, por esta zona lo llevan para 190, o sea, la calle 190 y 25 de mayo. Dos personas, sabemos que fueron dos personas porque cuando llegan al lugar lo asaltan y eran dos delincuentes asesinos, le pegan, le efectúan dos disparos en el pecho. Sabemos que fueron dos personas porque un vecino que escuchó los disparos sale afuera, sale afuera de su domicilio y ve que dos personas corrían, salían corriendo de adentro del auto. Este vecino tomó el volante cuando vio que el compañero estaba herido, se hizo cargo del volante, llevó al compañero al hospital, pero desgraciadamente falleció cuando lo estaban interviniendo quirúrgicamente. ¿Qué joven? Un hombre de 41 años, tiene familia y desgraciadamente ha perdido su vida trabajando arriba de un taxi porque no tenemos las garantías necesarias para poder brindar el servicio y si hubiésemos tenido más presencia policial tal vez esto no hubiese ocurrido. Tuvimos una reunión en la departamental con el superintendente de seguridad, el general Sergio Gil, con el jefe departamental, Darío Ibáñez, y con el doctor Adrián Albelite, secretario de seguridad de la municipalidad. No nos pueden dar ninguna respuesta. Por más que tengan predisposición para querer satisfacer nuestras necesidades, no tienen los medios. Entonces acá tiene que bajar un funcionario a nivel provincial o nacional para darnos algún tipo de respuesta. Ni siquiera el intendente puede darnos respuesta, puede gestionar. Pero gestionar, nosotros queremos que vengan y nos den respuestas urgentes. En lo inmediato, móviles policiales para la ciudad de Mar del Plata, como también así efectivos policiales para nuestra ciudad. Así pueden recorrer la periferia y garantizarnos seguridad. Decirle a la sociedad que no podemos salir a trabajar así, que no puede ser que un chofer salga a las 6 de la tarde a trabajar y esté corriendo la vida todas las noches. Por lo tanto, la idea es que la protesta sea por tiempo indeterminado hasta que las autoridades municipales y fundamentalmente la justicia haga algo. Porque la mayoría de los asaltantes que nos roban todas las noches son reincidentes, los conocemos, nos han asaltado en veces anteriores y estos mismos, en general, adolescentes, nos siguen asaltando, nos siguen golpeando, nos siguen lastimando y no me extrañaría nada que lo que hicieron esta bestialidad de hoy también fueran más menores. Así que vamos a seguir actuando en conjunto y donde toquen a un taxista, a un remisero, a un colectivero, vamos a volver a parar hasta que las autoridades nos den respuesta porque así no se puede seguir trabajando. Gracias.